¡Vamos! Llegando Bustos Motoya puede sacar el disparo, Miguel Cepeda por derecha, dentro del área, Cepeda, falta dentro del área, ¡penalty! Aquí está el Chato nuevamente de derecha, el Chato disparando, ¡gol! ¡Cajó Pablo Rodríguez! ¡Sobró con tranquilidad! Todo el equipo de Atlas está metido en su área, prácticamente todos rompiendo la barrera, aquí viene Coctempo que el disparo, ¡gol de Coctempo! ¡Sorprende Coctempo, coltando la pelota de pierna derecha, por encima de la barrera! El equipo de las Águilas del América está alcanzando el tanto del empate. Tiene la oportunidad de sacar el servicio, el remate de Coctempo, ¡gol de Coctempo! Servicio de paredes, ganándole la espalda a los defensores rocinegros, Coctempo Blanco, ve la posición de Rubén Cabuto, le toca el segundo palo, América está delante. El servicio es para Castillo, está solo dentro del área, dispara, ¡gol del Atlas! Una jugada de tres toques con la cabeza del Atlas, pone solo frente a Osvaldo, a Hugo Norberto Castillo, se plantea del mano a mano, dispara de derecha, adentro la pelota, dos por dos en el Jalisco. Este jugando de poste puede venir Rodríguez de atrás, el servicio para Cepeda, Castillo está ahí sobre la caballa de Osvaldo, el rechace de las Águilas, Osvaldo todavía insiste. Ahora viene el remate, ¡gol del Atlas! Daniel Osvaldo, encuentra la pelota en esta doble jugada que había despejado el América sobre la misma línea de gol, cuando hay problemas en la cancha, también tarjeta de expulsión para Raúl Rodrigo Lara, la locura en el Jalisco. Y bueno, pues la situación verdaderamente encendida en la cancha y la locura aquí en las tribunas del estadio Jalisco, donde el público está disfrutando de esta reacción que tuvo el equipo del Atlas. Ha habido mucho tiempo de más, pero motivado por estas circunstancias, cuando aquí viene el silbatazo poniendo fin a la contienda, el equipo de los rojinegros del Atlas llevándose la victoria 3 por 2 en este.